De dónde yo vengo, ¿verdad? Cuánto tiempo llevo aquí en este país, ¿verdad? Claro, o sea, yo igual como muchos, quizás muchos se identifican, varios llevamos quizás años, ¿verdad? Yo en lo personal llevo ahorita, ya llevo más de 30 años en este país. Llegué pues de, o sea, pequeña, ¿verdad? Llegué como adolescente a llegar aquí a estudiar, ¿verdad? Fui directo a la escuela. Me, tuve la, pues, tuve el, como quien dice, la dicha, la bendición de poder graduarme de la high school, de la preparatoria. Y pues de allí igual, mi sueño era seguir estudiando. Fui al colegio dos años y pues simplemente yo con las ganas de poder salir adelante, de poder hacer algo diferente, ya que yo vengo del área de Guanajuato, ¿verdad? Guanajuato, México, pero allí de un ranchito, ¿verdad? Donde pues no hay mucho, o sea, no hay mucho de donde uno pues pueda superarse, ¿verdad? O no hay nada en lo que uno diga, wow, o sea, aquí voy a poder hacer mis sueños realidad. Así es de que, pues simplemente cuando mi mamá, ¿verdad? Tuvo la, pues tuvo la ayuda, ¿verdad? De un familiar, pudimos llegar a este país. Y pues claro, o sea, el primer año simplemente no estaba yo a gusto, no estaba conforme de estar aquí en este país, yo quería regresarme en los primeros días, ¿verdad? En los primeros meses, siempre le pedí a mi mamá, ¿verdad? De que yo me quería regresar, ¿verdad? Yo quería regresarme allá a mi rancho, ¿verdad? Donde yo nací, donde yo me crié, donde estaba pues todo, estaba cómoda, ¿verdad? No había nada diferente. Entonces, y eso, pues la razón por qué quería regresarme era porque llega uno a este país, ¿verdad? Y sin saber el idioma, estar en una escuela donde me hablaban puro inglés, yo no poder, pues no podía yo nada de poder hablar con personas, hablar con las maestras, con los compañeros, ¿por qué? Porque uno, pues con el idioma se le hace difícil. Entonces, eso fue una de las trabas, uno de los, pues una de las cosas, ¿verdad? Por lo cual yo quería en los primeros meses regresarme, ¿verdad? Para México, no quería estar aquí, o sea, le pedí a mi mamá, ¿sabes qué? Mándame, ¿verdad? Para atrás. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que hizo mi mamá fue de que, pues me puso, ¿verdad? Un reto, dijo, mira, espérate, dame un, dame un año. Si al año todavía tienes el deseo y quieres irte para atrás, voy y te pongo en el camión y te vas para México. Y pues así quedamos, ¿verdad? Dijimos, bueno, pues está bien, me aguanto un año. Y pues claro, ya al año, ya después de estar en la escuela, pues fui adaptándome, ¿verdad? Y pues viendo cómo estaba, pues mi mamá, ¿verdad? Batallando. Ella es papá y mamá, es madre soltera, ¿verdad? Tuvo que hacer la de papá y mamá para mí, para mis otros tres hermanos, ¿verdad? Que tengo y pues realmente fue difícil. Yo la veía como tenía hasta dos trabajos, ¿verdad? Veía cuánto batallaba en poder estar pagando, ¿verdad? Para llenar un papel, para leerle un papel. Todo lo que había en documentos, ¿verdad? Que tenían que ser traducidos. De que ella como no entendía el idioma tampoco, no sabía mucho ni leer, no sabe mucho escribir. Entonces veía como ella tenía que estar pagando unos 20 dólares, 30 dólares para que le leyeran un documento o para que le llenaran una carta. Y ¿saben qué? Allí es donde yo simplemente al ver cómo ella batallaba, yo me propuse de que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para aprender el inglés, para aprender el idioma, ¿verdad? Y poder ayudarle, ¿verdad? Ayudarle a mi mamá y no ser nada más como una carga. Sabía que ella iba a estar ayudándonos, ¿verdad? A poder salir adelante, a darnos los estudios, a poder agarrar y pues pagar todo lo que eran la renta, los biles, los gastos, todo, ¿verdad? Entonces simplemente yo me sentía con esa responsabilidad de poder hacer lo que pudiera hacer, ¿verdad? Para ayudarla, para apoyarle. Entonces, ¿qué fue? Agarré y yo me propuse aprender el idioma como al año y medio o dos años. Ya podía yo, ya empecé yo a poder leer esos documentos, a poder llenar formularios, a poder ayudarle, ¿verdad? Y ser, asistirle, ¿verdad? En eso para que de esa manera ella no tuviera que gastar ese dinero que podía usar para nosotros. Y de igual manera, de ahí en adelante, pues simplemente el de estar yo en la escuela, igual iba a la escuela y llegar de la escuela y hacer, como quien dice, el papel de pues como la hija mayor de las mujeres, ¿verdad? Pues tenía que agarrar y yo ayudarle, ¿verdad? En todas las demás tareas de la casa. Entonces tenía que agarrar y aprender allí a cocinar, a lavar ropa, a hacer todos los quehaceres, ¿verdad? Para mis hermanos. Y es pues como fue lo que fue mi adolescencia, ¿verdad? Entonces ya de allí pues simplemente, o sea, eso es simplemente pues sabemos que quizás muchas de las mujeres, ¿verdad? Que están aquí escuchando se identifican porque muchas quizás han pasado por allí, ¿verdad? Por algo similar o quizás algunas llegaron a este país ya en una edad ya más grande, ¿verdad? Quizás ya más ya de unos 18, 20, 20 algo años, ¿verdad? Pero realmente el punto es de que cuando llega uno a este país, ¿verdad? Llegamos con esos sueños, con esas ilusiones, con algo de pues simplemente que uno quiere salir adelante, que quiere hacer algo diferente. Y pues claro, cuando llega uno, lo ve uno todo bonito, o sea, es diferente, ¿verdad? Totalmente, las viviendas, todo, o sea, ¿por qué? Porque uno, si viene uno de un rancho o igual si viene de la ciudad, pues sabemos de que no hay todas las comodidades que hay aquí, ¿verdad? Entonces es simplemente un estilo de vida diferente. Entonces de allí pues simplemente, o sea, comenzamos, ¿verdad? Y de allí pues simplemente una vez que ya me gradué, fui al colegio y de allí empecé, ¿verdad? Lo que fue mi, o sea, conocí a mi esposo aquí mismo, aquí en el área, ¿verdad? En Dallas, Texas, nos conocimos, nos casamos y pues, ¿quién iba a decir, verdad? Que iba a ser ese, como quien dice, el amor a primera vista. De verdad que pues nos conocimos, simplemente logramos poder, o sea, cuando nos conocimos, ¿verdad? Simplemente uno y el otro vimos de que teníamos, o sea, algo similar, ¿verdad? Que éramos compatibles, que simplemente las ideas de él eran similar a las ideas que yo tenía de poder salir adelante, de luchar, de hacer algo diferente, de hacer algo en la vida, ¿verdad? Y pues qué mejor que juntos, ¿verdad? Así es de que pues nos casamos, el primero allí de, ya una vez que nos casamos, ¿verdad? Pues unos, los primeros años, ¿verdad? Me tocó trabajar, empecé a trabajar y simplemente lo, ahorita pues lo que tengo en mente, ¿verdad? Que me recuerdo es, solo tuve tres, como tres trabajos, ¿verdad? Antes de comenzar lo que es el negocio del red de mercadeo, ¿verdad? Que fue cuando nos iniciamos, ¿verdad? Nos presentaron la oportunidad, me llamó alguien que yo no conocía, simplemente alguien allí del mercado frío, ¿verdad? Alguien me llamó y me preguntó, ¿verdad? Que si yo andaba en busca de algo, de una manera de cómo ganar un dinero extra. Y pues de allí comenzó, este, allí empecé yo a ver y conocer de lo que era el network marketing o el red de mercadeo. Y pues simplemente fue algo que, wow, o sea, de verdad, hasta hoy en día, pues se imaginan, llevamos ya 20 años, más de 20 años en la industria. Realmente ha sido un estilo de vida diferente que se ha vivido mucho más tiempo, ¿verdad? Para la familia, el poder uno, pues, hacer tantas cosas, ¿verdad? Que uno cuando está en un empleo, cuando está siendo controlado por un patrón, pues no puede hacer, ¿verdad? Y aquí realmente en todo lo que hemos, en este tiempo, ¿verdad? En todos estos años que llevamos, tanto hemos conocido gente que, wow, o sea, con una visión diferente. Hemos podido, pues, viajar a diferentes partes del mundo que, wow, o sea, nunca me imaginé, ¿verdad? Y sabemos bien de que si uno se quedaba allí metido en un empleo, en un trabajo, pues, simplemente iba a ser una rutina de estar de casa a trabajo, casa a trabajo. Y estar metido, o sea, simplemente de 8 a 5 o hasta más, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas más mujeres, ¿verdad? Que a veces están trabajando no nada más un trabajo, sino trabajan dos trabajos. Y, pues, claro, o sea, realmente es una vida cansada, una vida que, pues, dice uno, wow, o sea, no le desea a nadie, ¿verdad? Pero de igual manera, pues, sabemos de que a veces si no hay, como no tienen el conocimiento o no les han presentado una oportunidad o simplemente no tienen ese, no han tenido la manera de poder descubrir todo lo que hay, ¿verdad? En los libros, el de cómo uno irse preparando, ¿verdad? Como mujer, como mujer para poder uno salir adelante sin tener que trabajar en algo más, ¿verdad? Claro, cuando uno llega a este país, pues, lo primero que hay que hacer es trabajar, ¿verdad? Para ganarse la vida, pero de allí en adelante uno sigue, va uno descubriendo tantas cosas, tantas oportunidades que se nos presentan. Así es de que yo, pues, simplemente le doy gracias a Dios que me llegó la oportunidad a mis manos. Y de allí en adelante, pues, miren que conocimos personas que...